Discutimos con Para ir a aquel lugar Quisiste hacerme dudar Vienes donde quiero estar Probaste como hacer Para hablarme del amor Solo te oí gritar Solo te oí gritar Ey, ya estoy acá Quiero saber ¿Por qué no estás? Ey, ya estoy acá Quiero saber ¿Por qué no estás? Ey, ya estoy acá Quiero saber ¿Por qué no estás? Ey, ya estoy acá Quiero saber ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué? Sí, ya estoy acá Muy bien ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Gracias.